¿Cuál podemos hacer? ¿Adivina el futbolista? Nivel fácil. Es que yo quiero alguno que sea difícil, ¿eh? Venga, este. No. Hacemos este. Personajes históricos. Albert Einstein. Comenzamos bien, ¿eh? ¿Cuánto dura? Ocho minutos. Nikola Tesla. Nikola Tesla. Isaac Newton, ¿no? No, este es Copérnico, creo. Ah, sí, sí. Isaac Newton. Charles Darwin. No sé cuántas son. Ya hemos cuatro, ¿eh? Adivinadas. Adivinadas. Nelson Mandela. ¿Este no es Nelson Mandela? Cristóbal Colón. Hemos fallado una de momento. Vale. Esta es Mozart. George Washington. Ah, pues no. Ya hemos dos falladas. Este no es Da Vinci. William Shakespeare. Ese es George Washington, creo, ¿no? Si no me equivoco. Vale, sí. Uf. No sé quién es, ¿eh? Voy a decir Henry Ford. Pues no. Hombre. Elon Musk. Elon Musk. Luis Pasteur. Nah, le he dicho a Boleo. Vale, este es... Este es... Este sé quién es la cara, pero no sé. Mahatma. No es Mahatma, pero bueno, lo digo. Pues sí, es Mahatma. ¡Vamos! Pablo Picasso. Este es Beethoven. No sé cuántas llevábamos ya adivinadas, pero bueno. Bastantes, ¿eh? Este sí que es Nelson Mandela, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Cuál será el nombre más? Eh... Thomas Jefferson. ¿Cuál era? No sé. Este es el Calcuta. No olvides dejar tu like y suscribirte para ser parte de nuestra familia. Miguel de Cervantes. Este me suena, ¿eh? Charles Charplin. ¿Lo ves? Lo sabía. René Descartes. Matemático, bueno, físico y todo eso. Walt Disney. Frida Kahlo. Leonor de Aquitania. Pues no, Juan o de Arco. ¡Adof Hitler! ¡Adof Hitler! Esta la conozco, pero... Elizabeth Taylor. Ah, no. Es que la cara la sé. Pero el nombre no. Antonio José de Sucre. Simón Bolívar. Hostia, vaya careto, ¿no? Leonardo da Vinci. Este es... Vale, vale. Eh... Caravaggio. Pues no, Miguel Ángel. Francisco Pizarro. Estoy diciendo a voleo, porque hay algunos que no los conozco, ¿eh? ¡Mira! ¡Aún así de voleo lo sé! Galileo Galilei. No, sí, sí, ¿no? Sí, vale, vamos. Nicolás Copérnico. Eh... Eric Erkisson. Sigmund Fruett. Catalina de Aragón. ¿No? No, Isabel de In... Isabel 1 de Inglaterra. Vale. Neil Armstrong. Vale, esto lo sé. Julio César, ¿no? Julio César, ¿no? No, no sé. A gusto. Estoy fallando más. El Papa. Papa Francisco, ¿no? Poner el Papa en un Francisco. No lo sé. No lo sé. Voy a decir Henry Ford. Toma. Hipócrates. Sócrates no. Sócrates era un futbolista. Bueno, pues... Aritos 3. Eh... Luis Pauster. Pasteur. Jeff Bezos. El dueño de Amazon, si no me equivoco, ¿no? Eh... César Vallejo. Pues no. Pablo Nedura. Este lo sé. Salvador Dalí. Creo. Por el piegote, ¿no? Sí. Este tiene nombre de... Malcom X. Tenía nombre. Eh... Julio Cortazar. No. Adam Smith. Nicolás Maquian. Vale. María Teresa. Que no es, pero bueno. María Antonieta. Vale. Este tío me suena también, eh. Niels Borges. No. Este es el Borges, ¿no? No sé quién es este. Michael Jackson. ¿No es? Elvis Prest... No. No sé quién es, eh. Voy a decir... Elvis Presley. No voy a salir. No voy a salir. No voy a salir. Bueno, gente. Esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, darle like y suscribiros. Os dejaré si queréis el vídeo este en la descripción. Y bueno. Nos vemos en la próxima. Adiós. No. No. Otro manages. Sonido mítりus.